Y vamos a bailar el ritmo bonito y original Jeje, el único guerrero Uy, uy, que sabroso mami Y bailando, bailando Que no te puedes quedar sin bailarlo Yo tengo una amiga que se llama Riqueta En la escuela todo la conoce como gueta Es tan bonita como coqueta Todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta Me voy a su casa con mucha emoción Para sacarla y darle su volvío Mejor me dice, enséñame esta lesión Para ensayar, tocar la canción Me tiene loco, loco, loco ¿Qué tal su trompeta? Me tiene loco No quiere nada Saberle por quiénes Darle contorreos Solo de canciones Me tiene loco, loco, loco ¿Qué tal su trompeta? Me tiene loco No quiere nada Saberle por quiénes Darle contorreos Solo de canciones Y así lo baila mi gente bonita Y arriba las mujeres Arriba las mujeres Así pone la muestra Bailando, oiga Y también los hombres También los hombres Ahí para los padrinos Para los padrinos Vamos a bailar bonito Al ritmo original ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Así toca el único guerrero Obviamente es el único guerrero Yo tengo una amiga Que se llama Riqueta En la escuela Todo la conoce como quieta Es tan bonita Como sojita Todo el tiempo Quiere estar tocando la trompeta Me voy a su casa Con mucha emoción Para sacarla Y darle su voltio Mejor me dice Enséñame esta lesión Para ensayar Tocar la canción Me tiene loco, loco, loco ¿Qué tal su trompeta? Me tiene loco No quiere nada Saber de deportiones Darle cotorreos Solo de canciones Me tiene loco, loco, loco ¿Qué tal su trompeta? Me tiene loco No quiere nada Saber de deportiones Darle cotorreos Solo de canciones Y así lo baila Y así lo goza Mi gente Aquí en este bello lugar De Cochuapa Cochuapa Y ese es el teclado Del único guerrero Y arriba las mujeres Arriba las mujeres ¿Dónde está la chica soltera? Chica soltera A Bárbaro ¿Y dónde están los hombres Fieles y solteros? Nada más nosotros En el escenario Un hombre, fieles y solteros Compadre Aquí con el único guerrero Y así lo baila Bonito maizano Báilalo mami Báilalo mami Báilalo mami Y vamos a bailar el ritmo original Del Único Guerrero ¡Eh! ¡Aquí está el señor Basilio! ¡Aí, canomita! Yo soy del Único Guerrero Vengo con todo el corazón Para estar con ustedes Yo presento esta canción En el ambiente está muy buena Vengan todos a bailar Agarren todos sus parejas Vengan todos a gozar Y agarren todos a sus parejas Y vamos a bailar ¡Eh, je, je, je! ¡Y cómo lo goza! ¡Mi gente de Cochuapa el Grande! ¡Qué bonito! ¡Ahí está el señor Basilio! ¡Ahí está el señor Basilio Villano! En este ritmo yo lo traigo Directo desde Quislahuac Canto con todo el corazón Escuche esta canción ¡Ay, qué bonitas muchachas Muchachas de mi pueblo Quislahuac Son muchachas Son muchachas soñadoras Que sueñan con esta cantora Que sueñan con esta canción Que sueñan con esta canción ¡Ay, qué bonitas muchachas! ¡Ten en mi pueblo Quislahuac Son muchachas soñadoras Que sueñan con esta canción ¡Ay, qué bonitas muchachas! ¡Ay, qué bonitas muchachas! ¡Para que lo goza y lo baile, mami! ¡Qué riqueza! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Algo del conjunto Amar Azul Al estilo del único guerrero Échele primo Y no puede faltar la botella en la mano compadre Y así lo bailan las chicas Así lo bailan La vida del pescador Es una vida miscara La vida del pescador Es una vida miscara Comienza con que tomejo Los días de la semana Comienza con que tomejo Los días de la semana Uno se baja la pesca Otro se queda tomando Uno se baja la pesca Otro se queda tomando Esperando al compañero Para seguir parrandiando Esperando al compañero Para seguir parrandiando Y báilalo, báilalo con ganas Y cómo la baila, cómo la baila Para la gente de mis hermosas Para la banda los pinos compadre En Chicago es mi bonito En el modo de pasear En Chicago es mi bonito En el modo de pasear El que se va de Chicago Se va pero vuelve más El que se va de Chicago Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se le cuenta la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se le cuenta la luz Ale, le está tocando El único guerrero Ale, le está tocando El único guerrero Y así toca el único guerrero Mami, báilalo ¡Uy! ¡Cómo la bailan esas chicas, miren mamás! ¡Eh, eh, eh! ¡Del Meritito! ¡Y bellísimo lugar de Cochujapa! ¡Eh! ¡Qué bonito, paisano! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Ya hay pan de Iguana! ¡Cadilla viene de Iguana! ¡Eh! ¡Oye! ¡Oye! Si quieren comer Iguana Yo se las voy a agarrar Si quieren comer Iguana Yo se las voy a agarrar En el bata de Iguana Se sale y haga alentar En el bata de Iguana Se sale y haga alentar ¡Uy! 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 Iguana está fea Mire cómo se me deja ¡Uy! ¡Uy! Iguana está loca Mire cómo abre la boca ¡Uy! 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 Me encanta su empalo ¡Uy! Mire que ya se sobió ¡Uy! 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 Al hoyo, diré que ya se metió ¿Dónde están los hombres solteros y fieles? Error, están en el escenario tocando ahorita Aquí están los hombres fieles, solteros Miré nomás, tres chicos fieles y solteros en el escenario Vamos a bailar y dice Con el único guerrero, sí señor Suéter Una rolanda verde al jugado, una colorada Una rolanda verde al jugado, una colorada Vamos para mi tierra y a pasar la temporada Vamos para mi tierra y a pasar la temporada Uy 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 que guaneta fea, mire como se me nega Uy 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 que guaneta loca, mire como la ve la boca Uy 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 que atasó el palo, mire que ya se escobió Uy 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 no dañalo yo, mire que ya se metió Eso También para las videofirmaciones El Team Villano He estrenado el iPhone 5, compadre Miren un más quejo Un saludote grandísimo, compadre De parte del único guerrero Y suéltela, compadre Que ya trae guaranches y ya sabe caminar Paisano Y soy de Coachuapa, guerrero señores Y zapatele, zapatele Esas chicas que pidieron los temas hace rato Y esto se llama Soy de Guerrero señores Y arriba guerreros Y más arriba Coachuapa Soy de Guerrero señores O guerrero no ha de encontrar Soy de Guerrero señores Soy de Guerrero señores O guerrero no ha de encontrar Soy pura tierra caliente Aunque les parezca mal Siempre traigan el alcohol Siempre traigan el alcohol Ese bonito lugar Que hay ni más tierra caliente Coyuca de Catalan Coyuca de Catalan Ya, 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 ya Y así suena mi compa el único guerrero Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el pato de iguana se sale y a calentar En el pato de iguana se sale y a calentar Uy 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 que guana esta fea, mire como se me pega Uy 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 que guana esta loca, mire como la vela boca Y esa iguana no es iguana, es camaleón paisano Vamos a bailar, arremángala primo, arremángala ¡Huya, Morelia, Morelia y Zapatele! Z午 ما, ¿qué es la fama de las mujeres bonitas? Zamar, ¿qué es la fama de las mujeres bonitas? Tampugal einvl como tienen, de diferentes garitas Zamar que ella de mi vida Zamar que ella de mi amor Ya, 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 ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Ya, 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 ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Si nuevos amores vienen Ya nos pueden rellenar Zamar que ella de mi vida Zamar que ella de mi amor Zamar que ella de mi vida Zamar que ella de mi amor Zamar que ella de mi vida Zamar que ella de mi amor Ya nos vamos, ya nos vamos Desde la próxima mejor compadre ¡Eso! Zamar que ella de mi vida Zamar que ella de mi amor 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 Gánale, gánale, somarqueña de mi vida Gánale, gánale, gente bonita de mi amor Osamal, hasta la próxima Que no te pida la vida, dame lo que yo te pido Que no te pida la vida, de la cintura pa' abajo De las rodillas pa' arriba, somarqueña de mi vida Somarqueña de mi amor Voy a dar la despedida, como la de un marinero Con un sombrero a la mano, hasta pronto compañero Somarqueña de mi vida, somarqueña de mi amor Gánale, gánale, somarqueña de mi vida Gánale, gánale, gochopal grande de mi amor Gánale, gánale, somarqueña de mi vida Gánale, gánale, gochopal grande de mi amor Y arriba, cochopal Hasta la próxima, paisano Esto fue El Único Guerrero Hasta la próxima Hasta la próxima Y dice la gente que el bacterista es un borracho No es cierto Es borrachísimo Así como Marx Desde la gente que estoy borracho Porque siempre tomo superior Desde la gente que estoy borracho Porque siempre tomo superior No la tomo porque es la mejor No la tomo porque es la mejor No la tomo porque es la mejor Muévete nena Vaya y paga Goza este rimo Es pa' bailar Muévete nena Con plenitud Goza este rimo De marazón De marazón Y no es sumicioso Pero como le gusta tomar Si quieran en mi tierra No toman botellas Toman jarra Profesor Bertín Villano Esa rubia nena Que a los dos prefiere La hacen tal vez por su sabor Una clarita Una morena Esa rubia nena Que a los dos prefiere La hacen tal vez por su sabor Hay que gozar la vida con ten Y vendemos más con superior Hay que gozar la vida con ten Y vendemos más con superior Muévete nena Vaya y paga Goza este rimo Es pa' bailar Muévete nena Con plenitud Goza este rimo De marazón Música ¡Gracias!